Buenas noches, 8 y 58 minutos, enseguida nos ocupamos de la resaca de esas dos victorias de Zaragoza y Huesca, pero el último en sumarse a este buen fin de semana deportivo ha sido el Tecniconta Zaragoza, que esta tarde ha ganado en casa en un buen partido a Lucán Murcia, además con un resultado abultado, 88-68, que hace que las opciones de Copa se mantengan, aunque sigue siendo complicada esa clasificación. Esto decía el entrenador Fisak al terminar el encuentro. Nosotros tenemos nuestra pelea y nuestra pelea es intentar conseguir 10, sabemos que jugamos en casa del Madrid el siguiente, y es lo único que vamos a pensar, en hacer un paréntesis en nuestro gran objetivo, que es la salvación y es lograr esas 12 victorias lo antes posible. Victoria contundente del Tecniconta Zaragoza ante un Lucán Murcia, que ha sido una sombra en el pabellón Príncipe Felipe. Están Ocoye, con una actuación descoyante, ha sido el protagonista del choque con 29 puntos y un flamante 8 de 9 desde el triple. A su lado, el canterano Carlos Alucén ha dirigido con mano firme al equipo, aportando 9 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 17 de valoración. En la primera mitad, Ocoye ya llevaba 20 puntos y 6 de 7 en triples, liderando a su equipo hasta una máxima renta de 19 tantos. Esa ventaja no ha dejado de subir hasta situarse en los 30 a 3 minutos del final. En ese momento ha llegado la reacción murciana que ha dejado la renta definitiva en 20. Una lástima porque esos puntos pueden ser decisivos en caso de empates para la clasificación copera. Seis jugadores, entre ellos Radovich, que ha tenido que retirarse lesionado, han acabado con 11 o más de valoración. El técnicón de Zaragoza ganó 88-68 a Lucán Murcia en un cómodo partido en el que dominó de principio a fin. El debut de Urdiaín y las actuaciones individuales de Alocén Yocoye fueron las notas más destacadas del octavo triunfo rojí. Y con ese resultado, las opciones de Copa siguen vivas, pero no es nada sencillo a falta de solo dos partidos. Estas son las cuentas. Las matemáticas dicen que el técnicón de Zaragoza sigue manteniendo vivas las opciones de clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey, pero el calendario y los resultados de la jornada no ayudan a la probabilidad. Las cuentas no solo pasaban por ganar a Murcia, las inesperadas victorias del Divina Seguros Juventud en su pista ante Valencia Basket y de Iberostar Tenerife en la pista de Uniqueja-Málaga han subido todavía más el listón de la exigencia para la clasificación copera. El próximo domingo el técnicón de Zaragoza visitará al Real Madrid. Si nos dan una mínima opción no vamos a desaprovecharla porque estamos preparados para ello, pero sabemos la dificultad y que también es un equipo que te puede meter un golpe duro. Si bien los blancos cayeron en el derbi madrileño ante estudiantes, hasta ahí era el peor equipo de la competición junto a Delteco.